... Bueno, es así comisario, ayer las presunciones, por lo menos los ánimos no eran los mejores cuando se dio la primera información de que habían datos de que se la había visto en cercanías de las cinco compuertas y la verdad que el ánimo de la familia no era el mejor más allá de que siempre la luz de esperanza, de poder encontrarla con vida. No, seguramente, la misma esperanza que teníamos nosotros, si bien esto en la noche cuando la familia se apersona y nos da conocimiento del ausentismo de la abuela, bueno, ya se comienza, si bien no existe una denuncia formal escrita, ya se comienza de oficio a hacer todas las averiguaciones y se inician las actuaciones a investigar a ver qué pasó con la abuela. En ese entorno, en horarios nocturnos, bueno, se mantuvo comunicaciones con distintas delegaciones policiales, no solo de esta ciudad, sino también de otras provincias, como 25 de mayo, porque teníamos entendido que también habrían personas allegadas a la abuela allí, se comunicó con el nosocomio de esa ciudad y se hizo lo propio con los nosocomios acá de la localidad. A su vez, se gradió a toda la red policial provincial, también en todos los datos de la abuela y, bueno, solicitando la averiguación de paradero, pero sin perjuicio de eso, el personal que estaba abocado a la búsqueda, se hicieron un rastrizaje en horarios nocturnos que por ahí se llevó hasta Valle de la Luna y en algún momento se suspende esto, pero por la oscuridad reinante en su momento y por otro lado, para no tratar de ensuciar el terreno para el otro día, con horario de luz solar, poder continuar con la tarea de búsqueda. Decisión esta que fue bien tomada en el equipo de trabajo que dialogamos esa noche para tratar de ubicar a la abuela, porque de haber continuado íbamos a ensuciar el terreno, íbamos a borrar un rastro, dos rastros, tres rastros que encontramos de la abuela, que fueron, si bien se encontraban muy leves sobre un terreno enripiado, como es, son caces que corren paralelo al canal de riesgo, si hubiésemos continuado con la búsqueda nocturna, hubiésemos indudablemente alterado esta escena. Luego de que utilizáramos los perros el otro día, trajéramos tanto la dotación de acá de Catril, como la dotación de Cipolletti, juntamente con un grupo de efectivos del grupo CODER, era tratar de que los perros de espartos en olor, en olfato, en búsqueda de personas, nos pudieron orientar más o menos cuál es la dirección que había tomado la abuela. Dentro de estas tareas de investigación también tenemos que sumar las pruebas documentales que se fueron recepcionadas en horas de la noche y en horas de la mañana, que tuvieron que ver con un testimonio de algunos vecinos que decían haberla visto en tal sector, en tal lugar. Y por último, el aporte de dos vecinos en la zona de 5 compuertas, que bueno, esto fue lo que nos orientó más a aquel sector de haber visto a la abuela caminando por orillas del canal, con un ramo de flores. Constituido así, bueno, indudablemente previa planificación y hablar con los distintos equipos de trabajo, aquellos líderes que conducen cada grupo, se entabló una nueva búsqueda, se armaron un grupo hacia distintos sectores, que eso está todo planificado mediante un mapa, no es que se trabaja en el aire, sino que con un mapa se va graficando los sectores asignados y hasta que se localiza el perro nos marca una dirección y así comenzamos un trabajo de seguimiento hasta que en algún momento se encuentra una huesa, pero muy leve y muy pequeña que, consultado a uno de los familiares de la abuela, nos afirma que era más probable que perteneciera a ella. Así que se continuó con este rastrizaje hasta llegar hasta la zona de Balsa y continuar por la costa del río. Bueno, al cruzar el puente así, indudablemente los que conocen la zona de campo, nos encontramos con una zona, con un bosque muy tupido, de vegetación muy autóctona de allí y que en su mayor parte son olivillos, jarizales y que si a nosotros nos dificultaba la abuela también, si es que iba por así. Indudablemente uno tiene, maneja muchas hipótesis y no pierde nunca la esperanza como bien dijiste vos al comienzo, pero por ahí teníamos ese temor de que la abuela con su edad avanzada podría haber caído a las aguas del canal, por eso también se convocó al personal de bomberos y defensa civil. Gracias a Dios no fue así y gracias a Dios nos encontramos con una abuela muy, como se dice en la jerga criosa, muy polenta, con mucha fuerza, hasta diría con más fuerza que alguno de nosotros. La encontramos luego de continuar con el trabajo de rastrizaje por una zona de campo y jarizales al observar unos pequeños pétalos o hojas que pertenecen a una plantación no correspondiente a la flora de ese lugar y comenzamos a seguirla como dice el dicho, como migaja de pan hasta encontrar el ramo. Una vez que encontramos el ramo, se continuó, se convocó al personal del COER para que de allí se formara un abanico más extenso y avanzara hacia lo que sería hacia el oeste hasta que se logró la ubicación a un par de metros de la abuela recostada sobre el suelo, donde había caído, no es que estaba recostada sino que se había tropezado o caído al engancharse con un olivizo y gracias a Dios estaba con vida, sí deshidratada, indudablemente caminó toda la noche, no había tomado agua, no había comido, se le trató de dar unos gajos de mandarina en los efectivos que estaban allí, un poquito, unos sorbos de agua hasta que más o menos la abuela fue tomando un poquito de fuerza y ya el personal mientras tanto se estaba convocando a salud pública para que hiciera el arribo también, así que tarea también que se le dificultó a salud pública porque los terrenos no se encuentran, los caminos no se encuentran acondicionados para la ambulancia que poseemos acá en la zona también, así que fue un trabajo que tuvo que también involucrar al personal de bomberos con su vehículo especial 4x4, ingresar por la zona del Valle de la Luna y así extraer a la abuela en un camisa, previo a trabajar, cargarle, trabajar y caminar un par de metros hasta poder cargarle en el vehículo adecuado que era la ambulancia. ¡Gracias! ¡Gracias!